¿Parece mentira que este sea el director de Distrito 9? ¿De Chappie? ¿De Elysium? Y que casi dirigiese una nueva película de Alien, Neil Blomkamp, uno de los directores más prometedores tras Distrito 9, yo estoy deseando que se ponga manos a la obra con Distrito 10, estuvo, como he dicho, a punto de dirigir una película de Alien, estuvo a punto de dirigir una secuela directa de Robocop, de Robocop 1, la película de finales de los 80, saltándose la segunda parte, una continuación directa con el actor original de aquel film, y tenemos esta película de Monique, que supone su entrada, la de Neil Blomkamp, en el género del terror, con posesiones, con demonios, ahí veis esta cruz, esta cruz digital, esta cruz un poco extraña, simboliza lo que tenemos aquí, que es el Neil Blomkamp, muy tecnológico, le encanta la tecnología, y esta chica que tiene problemas, esta protagonista, esta Carly, que tiene problemas con su, o ha tenido problemas con su madre, algo ocurrió en el pasado, su madre estaba en un sitio, la llevaron a un centro de investigación, y van a pedir a la hija que vaya al centro para meterse en una especie de simulación virtual, no sé, yo parecía estar viendo un juego de PC de estos, de los años, de finales de los 90, cuando jugaba yo a Lonely in the Dark, esos juegos que te movías así, el primer Metal Gear Solid, ves ahí a la protagonista que hacen un monigote con ella, le conectan unos electrodos a la cabeza, y la meten ahí en la mente, la meten en la mente, la meten en un lugar donde está la madre, la madre que, pues no se puede mover, la madre ha sufrido cosas en el pasado, ya veréis, bueno, si veis la película, ¿por qué vamos a ver? ¿Quién va a ver esta película? Que no se ha estrenado, viene, aquí en España se ha estrenado con Selecta, con Selecta, edición, pero no se ha estrenado en muchos cines, no se ha estrenado en muchos cines, cuesta mucho verla, y yo, claro, soy un fan de Blomkamp, pero yo creo que, pues prácticamente nadie va a ver este film, que es una castaña la película, la película es una castaña, vale, hay algunos planos ahí, guays, con sostenidos, unas panorámicas del lugar de allí, algunos momentos de terror en la casa de la protagonista, cuando llega ahí eso, o sea, criatura, no sé, criatura es extraña, que parece un cuervo, parece el del laberinto del fauno, pero con una cabeza de cuervo, una mierda, un ser de mierda, y luego tenemos a estos científicos, que luego vamos a descubrir algo por los científicos, aquí, bueno, aquí un tema de posesiones, de exorcismos, una mezcla extraña entre tecnología, terror, mundo virtual, unos actores bastante desconocidos, creo que es curioso, porque muchos de ellos, tres de los actores, se llaman como la película, la protagonista, está Carly, la actriz es Carly Paul, el Martin este, que es más malo que el demonio, el, es más malo que el demonio que sea la película, interpreta a este Chris William, Martin, o sea, Chris William Martin, está, interpreta a Martin, y luego tenemos al Michael, que está interpretado por Michael Rogers, esto me recuerda, pues, a ciertos personajes que he visto, no sé si en Elysium, y demás, bueno, la película es mala, la película es mala, es una película, vamos a ver, es una película que ha costado dos duros, supone la vuelta de Neil Blomkamp a la dirección de una película, porque ha dirigido cortos posteriormente, tras Chappie, una película que a mí me gustó, Chappie, no sé por qué la más agraron, a mí me gustó Chappie, una especie de cortocircuito, una especie de Wall-E, me gustó Chappie, con Hugh Jackman, y luego hizo muchos cortos, y ahora ha hecho esta película, una película de una hora y 44, que se hace eterna, que se hace eterna, que no tiene nada, las interpretaciones son muy malas, tiene un aroma barato de Antena 3 de domingo por la tarde, algunos momentos de error está bien, pero como es una película que tiene un presupuesto tan bajo, digo yo, hostias, después de hacer Distrito 9, después de hacer Chappie, después de hacer, dice Neil Blomkamp, después de hacer Elysium, dice con Matt Damon, dice él que ahora van a venir las grandes producciones, y yo, pero ¿no tienes dinero para hacer algo un poquito mejor? De verdad, con todo lo que has ganado, con las otras películas, no podrías haber hecho algo con un poquito más de calidad, porque la película es que no tiene nada, o sea, las interpretaciones, ya no digo que traigas actores buenos, reconocidos, pero es que los actores son muy malos, y hay un montón de gilipolleces, es una película que, una mezcla extraña, de película de demonios y desorcismos, no sé qué pintaba aquí, yo creo que es un proyecto que ha hecho un poco así por hacer para distraerse, pero la película es muy floja, yo le voy a poner un 4, ya solo pensando en, viendo el póster y tal, es que no hay casi actores, muy pocos actores, la acción es nula, la acción, algo pasa al final que es del todo increíble, con la protagonista lo que hace, y luego resulta que no le pasa nada, los diálogos son muy malos, sobre todo los diálogos, el Chris este, el Martin, el noviete o el amigo de la protagonista es muy malo, todo es de noche, a oscuras, lo más interesante a lo mejor es cuando están en ese mundo, cuando está la protagonista en ese mundo virtual, y ve a su madre, y la madre la advierte, y vemos ahí un poquito que parece un Sin City, parece algo un poco, no sé, es curioso, tiene su punto, tiene su rollo, podrían haber aprovechado más esto, podrían haber aprovechado más esto, y crear más situaciones de terror en ese mundo, pero luego todo acaba de manera, de manera no, un corre corre que te pillo, la criaturita, el poseído, ya te metes una historia de unos exorcistas militares, no sé, de verdad me esperaba más, vamos a ver, yo había visto el trailer, y digo, esta película no pinta nada bien, estaba yo solo en la sala de cine, por cierto, si sois fans de Neil Blomkamp y queréis ver toda su filmografía, como muchos hemos visto, pues queremos ver todas las películas de Christopher Nolan, o de Denis Villeneuve, pues, o de Duncan Jones, pues bueno, pues échatele un vistazo, ¿no?, para verla, para decir, oye, pues yo la vi en el cine, yo la vi, aquella de Monique, ¿viste tú de Monique?, ay sí, pues, bueno, pues, pues es la vimos en el cine, pero vamos, la película es muy mala, no destaco prácticamente nada, algún momento de terror, alguna atmósfera, el tema este de meterse dentro ahí, que es como una especie de videojuego, ¿vale?, con estas interferencias, ¿vale?, pero nada, nada, una película muy, muy flojita, y de muy bajo presupuesto, es extraño, viniendo de este cineasta, un abrazo, y nos vemos en un próximo vídeo, es que no, no puedo decir mucho más, mil, 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 mil. Gil. Gracias.